Sigue en aumento la ola de accidentes automovilísticos debido a la imprudencia de los conductores y la falta de responsabilidad de elementos de vialidad en las calles. Esta mañana, por manejar en exceso de velocidad por la colonia Bellavista, una mujer impactó con su camioneta al motociclista Jesús Aníbal Rodríguez, quien iba en sentido preferente en camino a casa. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero al ver los severos daños físicos ocasionados por el accidente y el estado de convulsión en el que se encontraba, decidieron trasladarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta señora se atravesó, no tenía preferencia, él tenía preferencia y él le pitó una distancia antes y no, pero como es de una gran empresa, desgraciadamente, tengo fotos de lo que es el policía, de los que vinieron a levantar la camioneta, no hubo peritos, no hubo nada, mi hermano está grave ahorita, está convulsionando, no lo quieren atender en el seguro. Se le dijo a esta persona que será, dijo a esta persona que él no se hacía responsable de nada. Fueron fracturas en el pecho, golpes en la pierna, en la cabeza, tiene la dentadura, se le desvió todo lo que es la dentadura, tiene fractura en el brazo. Testigos del accidente afirmaron que los policías no quisieron detener a la mujer que provocó el accidente y que al lugar de los hechos jamás llegaron a realizar el peritaje correspondiente. Afirman que eso es consecuencia por la omisión de las autoridades en la construcción de topes y por el mal estado en que se encuentran las calles de la colonia Bellavista. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.